Hola, ¿cómo les va? Antes de comenzar con todo este video, les quiero hacer una sola pregunta. ¿Ustedes creen que ella es una Kalila o Mojojojo? Una de las dos tiene que ser. Por si no saben quién es ella, les voy a explicar la noticia completa y aquí vamos a hablar sobre el mercado mayorista de Lo Valledor. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver la Mojojojo con el mercado mayorista de Lo Valledor y el gobierno? Bueno, este mercado mayorista se hizo muy conocido últimamente. Y anunciaron que van a empezar a pedir identificación al ingresar al recinto. No va a ser llegar y entrar como lo hacían antes. La persona va a tener que presentarse con su cédula de identidad válida y de esa forma poder controlar el ingreso de las personas para que no haya más actos de delincuencia como lamentablemente han estado ocurriendo ahí. Esto es a todo una ola de controversia porque obviamente los progres no pueden dejar una cuestión solo así. Y se enojaron. Ya, pero que si piden carnet, eso es racista porque los provecitos ilegales no tienen carnet, por eso es inmigrante. Y es como, bueno, no. Incluso ellos mismos dicen, pueden ingresar inmigrantes documentados. Estando acá pueden pedir root, pueden tener carnet o su documentación de dicho país. Y incluso hasta el mismo gobierno salió a decir que les pareció una medida discriminatoria. Bueno, empezó a ejercerse hoy, el primer día de abril, y la calila o un mojojojo, está en debate eso, una mujer chilena llegó a este lugar sin su documentación, intentó entrar, le dijeron que no porque las nuevas normas dicen que no, sacó una lima para amenazar al guardia y la lograron retener, pero en esa retención pésima que le hicieron, la mujer le sacó el arma al guardia que tenía y empezó a disparar y le disparó un caparógrafo de chilevisión a un guardia y a otra persona más que andaba por eso. Entonces, ¿es necesaria la identificación? Sí, bueno. Porque, no, es que miras a este gobierno y a estos progres de mierda cuentos, porque los odio, porque mira, obviamente que con esta noticia van a salir muchos desastres, hay sectores que se están aprovechando, hay sectores que están diciendo esto por culpa de... Bueno, primero, destaquemos como el mercado de lo valledor hizo una medida más inteligente que todo el gobierno ha hecho en todo este país, pedir la documentación, que eso es lo básico, cosa que no se hace para entrar a Chile, todo el mundo sabe que para entrar a Chile lo puedes hacer de cualquier punto, sin documentación, a la mala, y te dejan entrar. Y después acabas a tener derecho, porque a veces pobrecito tiene derecho, vayan a la mierda, bueno, no, Chile es para los chilenos, vayan a la chucha. Pero bueno, el mercado de lo valledor, que incluso si vamos a ver su página web, donde nos indican cómo funcionan estas nuevas normas, nos cuentan que este mercado cuenta con 14 puertas de acceso para vehículos que también han sido disponibles para los petones, pero que desde el 1 de abril, el proceso de marcha blanca está empezando a poco, el acceso petonal se va a hacer solamente desde las puertas 2, 11, 14 y A1. Y estas van a tener unos sistemas tecnológicos que nos han mostrado que registran la cédula de identidad, sea chilena o extranjera. En caso extranjero, obviamente, hay una diferencia. Pero así tú entras diciendo quién eres, porque, ¿cachai? Como, hola, acá tú y yo, ¿cachai? Y no vengo a delinquir. Y si es que llego a llegar a delinquir, sería muy a huevo, no, porque me registré, entonces tienen mis datos, entonces van a saber quién están dentro y quiénes no. Es una medida de seguridad bastante estándar. Como nos dice acá, para ingresar a lo valledor, se deberá presentar cédula nacional de identidad, válidamente emitida, tanto para ciudadanos chilenos o extranjeros con root chileno. Pese a que el gobierno había dicho esto nos parece discriminatorio y los progresistas que esto es malo y si los pobres inmigrantes quieren entrar a comprar verdura, la hueá es un comercio mayorista. Tú no vayas a comprar ahí para alimentar a tus dos hijos cagados que tienen. Tú vayas a comprar para tu negocio, para tu pyme, para tu verdurería. Es mayorista. No es un supermercado. No es la feria a la esquina. Es bastante obvio que la gente que entra ahí tiene que mínimo tener documentación porque si tienes un emprendimiento tenéis que haberlo declarado en primer lugar. Entonces es como... Es obvio. Pero obviamente más los progresos no, porque es discriminación. Como si fuera mala la discriminación en estos casos. Bueno, pues nos dice que tratándose de personas que dispongan documentación legal que acredite su identidad, pero de otro país, se adoptarán los protocolos para permitir su acceso conforme a las verificaciones correspondientes. Obviamente se puede si es que tienes un documento de otro país, pero válidamente emitido. Se va a comprobar. Perfecto. Pase. Dice que el mercado de lo Valleor no permitirá el acceso a personas indocumentadas o en situaciones migratorias irregular a sus instalaciones. ¡Perfecto! Estamos en un sector privado, wey. La gente puede hacer lo que quiera con su negocio. Y aparte, es una muy buena medida de seguridad que no se hace en Chile. ¿Y estaba este discurso? Ay, pero es que es discriminatorio. ¿Cómo se le ocurre? Hay edificios residenciales, wey. Donde tú tienes que dejar tu carnet cuando vaya a visitar un amigo. Hay oficinas donde tú tienes que dejar tu carnet. Hay edificios gubernamentales, por ejemplo. También tienes que presentar tu celular en día. Cuando vas al aeropuerto tienes que presentar tu celular en día. A todas partes, tú presentas tu documentación. Por lo menos, o dices tu root, en caso. ¿Por qué? A un mercado no se podría. A mi parecer, tendría que implementarse en todas partes. La Vega Central también empezó a decir, bueno, nosotros también queremos hacer eso. Porque, a mi parecer, debería hacerse en todos lados. Centros comerciales, supermercados, multitiendas, otros centros mayoristas, otros tipos de comercio. No espacios abiertos, obviamente. Pero lugares que tengan un cerco, que sean cerrados, que sean privados, por supuesto que deberían tener acceso con identificación. Que a diferencia de lo que dicen los progres imbéciles, esto no es una medida anti-inmigración. O sea, igual, en parte también lo voy a decir, qué bueno que lo sea. Me encanta. Me encanta porque así eliminamos a todos los que están ilegales. Me da asco. Yo debería no estar acá, en primer lugar. No deberían estar acá. No, nadie los quiere. Qué triste que la cosa te male en tu país. No es nuestro problema. Tenemos que preocuparnos de los nuestros primero. Es para que la gente se pueda defender de los delincuentes también nacionales. Como esta mujer. Que como les había dicho al principio, no pasó ni un minuto desde que abrió este lugar y ya hubo un altercado con disparos. Como pueden ver ahí, cuando la mujer estaba ingresando y sacó una lima y con eso estaba amenazando al guardia de este lugar porque obviamente le pidieron su documentación y no la tenía. Así que la vieja se tiró a chora. Ya, ok, mira. Con solo haber hecho eso, ya tendrían que haberla reducido. Y desde otro ángulo, como podemos ver acá, incluso este video me encanta porque aquí se ve. ¿Qué se ve ahí para los progres de mierda que dicen ¡Ay, los extranjeros, pobrecitos! ¡No pueden comprar verduras! ¿Qué se ve acá a una mujer extranjera presentando su identidad y pasando bien, sin ningún problema? ¿Se dan cuenta, conchas, de su padre? ¿Se dan cuenta de que los inmigrantes que son legales también y pueden pasar donde quieran? Porque mientras tengan documentación y acrediten que están acá de buena forma, pueden pasar porque no son el problema ellos, son el problema los ilegales y los delincuentes chilenos como esta vieja. Pero bueno, como pueden ver aquí, la vieja, mira, ahí se empieza a pegar a Chora, saca su lima. Esta está curada. ¡Ay, la cara! ¡Ay, no! Esta, yo creo que es mojojojo. Y ahí, bueno, el guardia se la lleva, la intentan reducir, pero aquí es donde viene un poco el problema de esta seguridad privada. Son como el pico. La tenían agarrada, pero tú así agarrar a una amiga cuando estaba borracha en la disco, güey. Así tú no retienes a una persona que te estuvo amenazando con una lima que está claramente no bien de sus cabales. En ese momento, mientras el guardia estaba hablando con un carabinero, no tengo idea que estaba haciendo, la redujo de una pésima forma, la mujer le metió la mano al pantalón y le sacó la pistola y disparó. No les voy a mostrar los disparos acá porque YouTube se asusta un poco a veces con los disparos, pero lo puede ir a buscar en internet, güey, en repente la gente dice, ¿El video dónde está? Búscalo, güey. Búscalo. Tú pudiste encontrar este video, no vaya a buscar ese. Paró como seis veces, uno de los balazos le llegó a un camarógrafo de Chilevisión, el otro, a uno de los guardias que estaba justo detrás y a una persona que estaba esquivando las balas. La mujer se la llevaron detenida y va a ser enjuiciada obviamente por homicidio frustrado. El tema es que en cualquier lugar civilizado del mundo esta mujer habría sido reducida del minuto que hizo como el cogoteo hacia el guardia. Pero obviamente acá en Chile no se puede, no se puede porque los derechos humanos, ley del uso de la fuerza, que el machismo, hoy no, es que te juro. En primer lugar había guardia armado y carabinero. Ambos están con las manos atadas. Si lo hubiesen reducido, bueno, ahí es lo que tendrían que haber hecho es haberla agarrada a la cabeza y piso con toda la hueona. Pero no se puede, no se puede hacer eso porque la violencia, ay pobrecita, una mujer. Los derechos humanos ustedes saben todo ese show. Aparte, como se nos dice en esta nota, se nos comentó un poco de quién específicamente era esta mujer, se llama Mariana Bernarda Sea Ollarse. Es una mujer chilena de 54 años y cuenta con antecedentes penales. ¿Sorprende? No, porque tiene la pura cara de flight de la vieja culiada. Bueno, nos dice que el 14 de diciembre de 2006 fue detenida en Lo Espejo por maltrato a obra de carabineros. El 5 de mayo de 2017 fue detenida por hurto en un centro comercial en la comuna de Estación Central. Oh, esto está cuma, o está cuma. Yo creo que efectivamente, una mojojojo. Nos dicen que el general de carabineros dijo que la mujer vive en situación de calle pese a que registra un domicilio. Por su parte, el gerente de comunicaciones del mercado mayorista Loballedor dice que es una drogadicta. Su secretario de prevención delito de Eduardo Vergara indicó que la mujer era una comerciante del robador del recinto. O sea, era de toda la mujer. Era una drogadicta, una homeless y tenía un comercio por ahí. Era una vieja cuma que no vale. Esa vieja debería estar al tiro, bueno, pero es que acá en Chile no se puede el delincuente. No se puede. No se puede. Porque pobrecito el líder usa la fuerza con el coro con los derechos humanos. Todo el mundo sabe que este gobierno es anti-carabinero. Siempre lo ha sido pese a que ellos le han dado la mayor cantidad de plata a carabinero. Plata para qué para comprarse dildos los hueones porque para qué lo usan hueones. ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está? Tanto que han invertido un carabinero. ¿En qué? Muchos carabineros incluso tienen miedo de hacer su trabajo, de ser eso, porque pueden quedar sin trabajo, pueden ser perseguidos por la justicia, pueden ser criticados por todo este ejército de progres de mierda que está en contra de abatir la delincuencia. Bueno, esa vieja, mira, el minuto que hizo eso tendrían que haberla primero tirado al piso. No reducirla, es que mira, la agarraron así como de la espalda, y te quédese tranquila. La vieja culiata estaba amenazando, mira, era una lima de uñas barata, da lo mismo con eso. Uno puede matar con menos hueón. Más encima de una amenaza, incluso si no hubiese tenido la lima, ya es peligroso. A las 8 de la mañana más encima curá a la vieja. No, no. Está el típico ejemplo, en Estados Unidos esta vieja hubiese estado un tiro. El primer disparo que hizo el carabinero que estaba al lado tendría que haberle mandado un listo de una. Más encima si decían que la tipa estaba en situación de calle, mejor todavía porque chai. Ya, chao. ¿Daño a quién le hiciste con eso? A nadie. Se fue. Un delincuente menos. No nos tenemos que preocupar de familias y tonteras. No. No la vamos a mandar a cárcel. Prisión preventiva. Después van a hacer una investigación. La investigación, ¿cuánto va a durar? Dos años. Ya dos años investigando mientras la vieja sigue cometiendo delitos. Y listo, ningún problema. Después, ¿cuál será el veredicto? Porque como no hirió de gravedad a nadie, no le vamos a dar unos 30 días y una multa de 120 pesos que lo puede pagar en tres cuotas con su tarjeta replay. Ya, gracias. Así es la justicia chilena. Es un completo desastre. Y yo sabía que al usar un arma en esto iban a salir muchos comentarios del uso de armas. Porque obvio hay gente que va a decir las armas son malas. ¿Ven que son malas? Una diputada nefasta del Frente Amplio, yo creo que varios la conocen, que es Gael Jomans, que repudiarle lo ocurrió en lo valledor. Toda mi solidaridad con las personas heridas y con los vecinos que deben soportar a diario la violencia en su comuna. Hay quienes quieren seguir facilitando el uso de armas cuando queda demostrado que este no es el camino. Lo que necesitamos es una reforma urgente a las policías, aumentando su dotación, mejorando su formación y capacitación. Es que tú eres un hueón, ¿a ti te pagan por ser hueón? Bueno, sí, si eres diputada te pagan por ser hueón. Pero este discurso de bien que las armas son malas, si hubiese habido ahí una persona de bien con su arma inscrita y con su documentación, esa mujer habría estado abatida en un segundo. Y nos hubiésemos ahorrado esos disparos, ese show mediático que se hizo porque justo el camarógrafo estaba ahí y le llegó un disparo y fue como con ley de uso de armas y con gente que sepa usar su arma y que la tenga verificada, no pasarían cosas así. Y si es que llega a pasar se podrían detener de una. A lo mismo cuando estos progres dicen se necesita una reforma urgente a las policías, a los carabineros. Nosotros entendemos cosas distintas por reformas. A mí me gustaría una mejora y capacitaciones en carabineros absolutamente para que puedan abatir delincuentes en el acto, en el segundo y no tengan miedo de hacerlo. Si esta vieja, antes de cagar la pistola, esta vieja tendría que haber estado en el piso, amarrada, así, con la cabeza en el concreto. Está acostumbrada a tener su cabeza ahí en la tierra, la vieja, así vive en la calle en la asquerosa. Listo. De una. Eso es lo que yo quiero ver. No que la agarren así como, señora, que se tranquila, ahí la vamos a llevar detenida, ya tiene derecho a un abogado, le vamos a conseguir el mejor abogado del mundo para que quede libre lo más pronto posible, ya. Besito. No, 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 no. Si yo quiero ver reformas en nuestras policías es enseñarle a que sean más duros los conches de su madre. Yo quiero que ejerzan miedo porque ese es el problema con la delincuencia no tan solo internacional y nacional. Es el no tenerle miedo a la autoridad. Estador que todos los toquen saben que pueden hacer lo que quieran porque están más protegidos que los mismos carabineros. Ellos no tienen miedo porque no tienen ningún impedimento, no tienen nada que temer, no tienen nada que arriesgar. Van a salir en libertad, no les va a pasar nada, no los van a agredir. Entonces cuando esta dice se necesita urgente reforma a la policía. Pero ella quiere reforma así como que los policías sean todos no binarios y que te pregunten los pronombres antes de llevarte detenido y te ofrezcan un snack vegano en el camino a la comisaría. ¿Cachai? Eso es lo que quieren ellos. Tanto Bori como todo el gobierno salió a decir unas pequeñas palabras con respecto a esta situación y... Carácter muy violento, una... Es absolutamente inaceptable y no le podemos bajar el perfil. Lo que sucedió ustedes lo vieron en vivo en los canales de televisión y los que tengan estas actitudes, los que cometan este tipo de delitos, lo que tienen que saber es que los vamos a atrapar. Y van a tener que responder ante la justicia. Porque las familias que están aquí y las familias que habitan nuestra patria tienen el derecho a poder estar seguras en cualquiera de los espacios públicos o espacios privados en los que se desenvuelvan. Y eso es nuestro deber como Estado garantizarlo y por eso hemos tenido una agenda tan intensa en materia de seguridad. Así que una agenda tan intensa con respecto a la seguridad... No, mira, la única agenda que estos tienen es una agenda de pascualina que debe tener todavía y el bori en su escritorio. Nosotros hemos estado preocupados por la seguridad cuando ellos mismos criticaron a Lóvedor por haber puesto esta medida en primer lugar. ¿Lo habéis dicho? No, es que nos parece un poco discriminador la weá. Pobrecitos los negritos que no pueden entrar. Me están hueveando estos conches madres, de verdad. ¿Sabes qué? Me da rabia. Esto demuestra la importancia de pedir documentación y yo creo que debería pedir su documentación en por lo menos todos los lugares privados. Todos. Sea un comercio, tiendas más pequeñas de repente, centros comerciales y yo lo instalaría. Al tiro. Que no es una medida simplemente para decir ¡Ah, tú no estás documentado! Es más que nada porque si es que llega a ocurrir algo se tiene exactamente idea de quiénes son los que están dentro, quiénes son los que están ahí, quién pudo haber sido un potencial víctima o victimario o testigo. Es para resguardar no tan solo a los dueños y a los trabajadores de dicho lugar y a los visitantes sino también a las mismas personas. Y me parece que es un excelente ejemplo el que dio este mercado mayorista. La Vega Central igual lo quiso empezar a hacer y así ojalá se empiecen a unir más porque tal vez de esta forma estos aguanados del gobierno van a darse cuenta que oye la documentación sirve entonces van a empezar a hacer eso no sé en la frontera o en cualquier otro lugar donde entran todas estas lacras ilegales y delincuentes chilenos. En este caso la izquierda estaba celebrando porque la mujer era chilena no era nada venezolana y uno queda como da exactamente lo mismo a la nacionalidad de la pulga. Es una delincuente igual. No debería haber estado viva ahora a mi parecer ella tendría el minuto que sacó la lima ya tendrían que ver ¿cachai? No importa porque estamos en Chile y acá los delincuentes son obviamente mucho más importantes que los ciudadanos y hay que cuidarlos porque pobrecito no le vamos a pegar a la pobre señora ¿cómo no se va a poder hacer eso? Pero bueno igual los guardias se ven bien perquines ¿qué quieres que te diga? Está bien que tengamos seguridad pero tiene que ser buena seguridad porque un güeyón que no sabe agarrar a una vieja le da miedo tirarla al piso no funciona. Acá se tendría que haber hecho algo muy simple pero lamentablemente no se puede hacer y no creo que se pueda hacer bajo este gobierno espero que si llega a haber un próximo gobierno que sea de derecha y que realmente le interese la seguridad y no le tenga miedo al uso de la fuerza vamos a empezar a ver un poco más de con respecto a las fuerzas de orden porque es lo mínimo es lo mínimo no puedo entender cómo hay gente que no le cabe eso en la cabeza pero bueno hay gente hueona en todos lados vean al gobierno así que eso será todo por este video quiero agradecerles por verlo quiero agradecerles también a todos los que están suscritos y si mira si viste este video completo y no estás suscrito aprieta el botón está ahí abajo mira yo sé que tú estás documentado yo sé que tú tienes tus papeles al día y no eres ni una calina ni una mojojojo así que aprieta el botón está ahí abajo muchas gracias me ayudó harto el like también o dislike me da lo mismo cualquiera de los dos si te caes con mal aprieta el dislike aprieta lo que importa un pico así que eso será todo en este video muchas gracias por verlo espero que estén muy bien y si van a comprar algún mercado recuerden vayan con chaleco antibalas su bolsita reciclable y su cédula de identidad con eso van a estar un poquitito más seguros dentro de lo posible también pueden andar con su teléfono para grabar el posible acto de violencia al que se vayan a enfrentar pero si eso será todo espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima chao